El balneario de la Barranca este viernes ya se está lanzando el proceso de licitación la construcción del tanque elevado con las cunetas de agua que ya se van a instalar en este balneario y vamos a mejorar la infraestructura para poder prepararnos con lo que se venga porque la unidad ejecutora todavía falta bastante porque si se da el próximo legislatura de presupuesto estaría lista para el 2015 entonces recién en el 2015 estarían iniciando los trabajos pero ya dejamos todo en bandeja servida para que esto va a ser administrado por el Ministerio de Cultura no por la Municipalidad ya comience a ponerse en valor este monumento tan importante tan significativo para todos los guadalupanos